del cine lo que más odio es que cuando uno compra las entradas que están numeradas con fila y asiento siempre te pare alguien en la entrada y te diga a qué número de asiento tenés y te acompañe para que si están numeradas me enerva el comentador serial ese que explica lo que estás viendo hubiera bien el asesino y ahí abre la puerta no me gusta cuando la gente no reacciona ante la película más tan así como dormiditos y que ni se ríen y lloran y nada están como muertitos ahí los que van y se aburren una película y lo único que hacen es bufar para hacerte sentir que se están aburriendo para que se levanten y se vayan odio a los oranjeles del mundo del cine que son los que cuando arrancan la película dicen ese es el asesino esos son como tipos que me queman básicamente el cerebro no me gusta cuando no comen nada tampoco ni un caramelo ni una pastilla ni un agua nada también muertista muertista en el cine no muertista no odio que se sientan atrás y cuando están moviendo sus piernas te golpean constantemente el asiento no se encuentra que vienen adelante no soporto al masticador compulsivo que es el tipo que al o sea al lado tuyo en la cuestión climática el absorvedor de gaseosa también es un personaje complejo me salen las malas cuando hacen comentarios como también del origen y de repente a la hora y media dicen a esa era la de juno no tampoco me gusta pero bueno es de intolerante no odio a los que no saben que la derecha es para poner sus gaseosas sí y no que ocupen las dos posiciones odio básicamente a niños y animales en la sala de cine lo digo incluso como padre no es una cosa papi 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 no o sea estoy a favor de cualquier método anticonceptivo no me gusta cuando creen que el celular solo jode por el sonido porque la luz también jode y ahora sacan el blackberry se ponen a chequear mails y no me va porque la luz me molesta las parejitas que van juntas y uno no entiende la película y se la pasa explicándose el otro para qué la lleva si no entiende nada de cine no soy amigo para nada de gaseosa pochoclo helado maní con chocolate no queda mucho de eso pero hay una época que y no me y no me gustan los cines que tienen mucha luz en la cosita de la salida también porque mejor de la visión me molesta mucho en las películas donde hay y de los juveniles la gente que le saca fotos a las pantallas es un concepto que no voy a entender nunca foto a la pantalla no sale la foto con flash estás en un cine no me gustan los grupos de minitas que nunca les gusta la película y van no sé para qué porque hubiera sido mejor que se quedaran en el patio de comidas chusmeando sobre sus compañeritas de secundaria y por sobre todas las cosas lo que menos me gustan los cines en la gente sin sentido del humor los que ven una película que es irónica y cuando usted reíste hacen es de fútbol así el que cuando te reíces como público natural de película de haneke vas a una película de haneke te das cuenta que si era una ironía y te reíste o te hacen no las que gritan cuando ven al vampiro en crepúsculo me gustan me gustan porque están como vivas las muertitas tampoco me copan los tipos que van a que iban al village los domingos a la tarde con camperita marrón y pañuelas en el cuello no me pregunto por qué la cuestión de piel me gusta cuando está lleno de nenes y después te tomaste la gaseosa enorme y querés ir al baño y no podés porque fueron todos los nenes antes y las madres no saben limpiar las cosas que hacen los nenes en el baño y no me gusta que gasten tanta plata en esas golosinas que venden en los en los cines que son las mismas gomitas que puedes comprar el supermercado pero ahí te las cobran 9 pesos los 100 gramos tampoco me gusta todo eso no me gustó